Más de media España está en alerta por temperaturas sofocantes este lunes con la llegada de la segunda ola de calor del verano, que durará previsiblemente hasta el miércoles y será especialmente intensa en la mitad sur peninsular. Andalucía ha activado la alerta roja en las provincias de Córdoba y Jaén por valores que llegarán hasta los 44 grados, según informa la Agencia de Meteorología, AEMET, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla están en aviso naranja por valores de entre 41 y 43 grados. Al calor durante el día se sumarán noches tórridas en las que los mercurios no bajarán de los 25 grados en zonas del Valle del Guadalquivir, en litorales de Granada y Almería y en puntos de Mallorca. Salvo en el extremo norte y en zonas de Levante se superarán los 35 grados en buena parte de la península y en Baleares. Con aviso naranja están la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la isla de Mallorca y zonas de Extremadura. En amarillo, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana por máximas que oscilarán entre los 34 y los 39 grados.